Porque la verdad que cuando hace años prometían una inflación de solamente o por lo menos llegara a un dígito, nada ha pasado ni siquiera en este último año de Macri. Un tema que preocupa y mucho, la inflación de febrero llegó en la provincia al 4%, un número superior al registro que se dio a nivel nacional que lo dio a conocer el INDEC. Con estas placas te vamos a contar lo que pasó con la inflación en la provincia de Mendoza. Febrero, los números reflejados ayer, 4% febrero de 2019. Claro, 4% que es más alta que la nacional, esa es la de Mendoza. Acumulado enero-febrero 6,9%, pero esto es lo que preocupa, el rojo este, el que viene ahora. Que es el acumulado desde febrero de 2018 a este febrero de 2019. Claro, tenemos que tomar un año para atrás y también es mayor, interanual, y además es mayor que lo nacional. Pero por un poquito, no más, 54,3% es muchísimo, esa es la inflación que... Anual, del último año. Del último año en Mendoza. Febrero, febrero, números realmente que inciden mucho en la economía de cualquier hogar. Por rubro, ¿qué aumentó más? Por ejemplo, alimentos, el 1,7%. Indumentaria, el 0,1%. Vivienda y servicios básicos, también el 1%. Equipamiento y mantenimiento del hogar, el 0,1%. Atención y gastos para la salud, el 0,4%. Transporte y comunicaciones, el 0,6%. Esparcimiento bajó, el 0,1%. Educación, cero, ahí no tenemos ningún aumento. Y otros bienes y servicios, el 0,2%. Todo esto refleja la inflación en la provincia de Mendoza, una inflación del 4% para febrero de 2019, más del 50% del anual, comparando febrero del año pasado al de este año.